En este lunes los saludamos a nuestro compañero Alejandro Bonalumi. Ale, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? Muy buenas noches para todos. Bueno, comienza una semana, a ver, muy especial. Hoy hubo, más allá del movimiento borsátil, que fue bastante tranquilo y lateral, hubo una importante baja del dólar LUB. A ver, el mercado, lo decíamos la semana pasada, está convencido que gane quien gane, cada uno con sus tiempos, entonces, indefectiblemente, el mercado cambiario se va a unificar en un valor de equilibrio de dólar que está por encima del oficial, por eso el oficial vino subiendo, y que está por debajo de los valores que llegó a tocar el LUB, 16.30, 16.40, 15.50. Hoy terminó aquí, en la ciudad de Rosario, a 14.75, 14.70. Un banco central que sigue vendiendo. Este es el escenario que habitualmente vemos. ¿Y cuál es uno de los síntomas que se observó en los últimos tiempos del dólar barato? Bueno, en septiembre, más de 525.000 personas, 525.000 argentinos, viajaron al exterior. Un 39% más que en septiembre del año pasado. ¿Y esto por qué se da? Se da justamente porque hubo un aprovechamiento, más allá de las condiciones y flexibilidad laboral, más allá del poder adquisitivo, un aprovechamiento pleno de un dólar que da la sensación de barato que es el oficial, comparado con otros países que devaluaron, se hizo accesible, entre comillas, hacer, generar y viajar al exterior, que fue lo que sucedió. Por eso digo, hay cosas que hay que ir normalizando y habrá que ir aclarando prontamente. Sí, bueno, los candidatos. Cada uno con su libreto hablando del CEPO y del mercado cambiario. Yo tiraría dos preguntas sobre la mesa que no sé si son de fácil respuesta. ¿Están plenamente convencidos los que dicen que hay que salir del CEPO y dejar el dólar que ubique su cotización libremente para aceptar que va a haber una presión de precios? ¿Están convencidos de que no van a subir los precios en forma significativa para el bolsillo del trabajador? Y del otro lado, quien nos dice que el dólar va a seguir en 10 o debajo de 10 los primeros meses del año que viene. ¿Están pensando lo que van a hacer sufrir aún mal las economías regionales? La pérdida de puestos de trabajo, lo que va a significar que se fuguen más dólares por el dólar ahorro, el dólar turista, que no es productivo, me parece que ambos tienen ideas, tienen propuestas, pero les faltan algún tipo de respuesta. Y esto es clave para lo que se viene. El debate del domingo va a ser importante. Primer bloque, netamente de economía. Ahí vamos a estar atentos a ver lo que va planteando cada candidato. Abrazo, chicos. Nos encontramos la próxima.